Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Fallout 4, estamos en nuestra partida de PlayStation 4, estamos en Orhagen y bueno, estamos a medio de realizar la quest que incluye el DLC Automatron, tenemos que construir un nuevo cuerpo para Jezebel, es la parte de la quest en la que nos encontramos, pero como veis aquí nos dice que necesito una serie de materiales de los cuales no tengo suficientes componentes supuestamente y yo sospecho que sí que tengo bastantes de las que se dicen ahí, pero seguramente me sigue diciendo que no tengo, que no cumplo con los requisitos necesarios porque habrá alguno de esos materiales de los cuales no tenga la cantidad que se dice ahí, así que lo que yo voy a hacer en este vídeo es básicamente responder preguntas mientras saqueamos Forrestron que está por allí, sé que me dejó un montonazo de materiales cuando fuimos y bueno cuando vuelva si me sigue diciendo que me faltan componentes pues yo que sé, lo dejaré ahí y bueno por lo menos habré respondido preguntas y luego ya fuera de cámara ya reuniré yo los requisitos necesarios así que mientras voy hacia allí voy a empezar ya a responder preguntas a ver, lo del tema de las horquillas yo creo que no tengo, a ver datos no, otros, yo no tengo horquillas infinitas, o sea la mira ahí me dice 120, supongo que lo dice es porque cuando voy a abrir una cerradura me marca más 99, ahora lo veremos seguramente en alguna cerradura que haya en Forrestron pero el motivo es básicamente porque tengo más de 99 y no marca más, o al menos yo creo que ese es el motivo, nunca he mirado yo si alguna de las perks te permite tener horquillas infinitas, voy a darlo en un momento, lista de extras cerrajero, mira aquí está, puedes abrir cerraduras de experto, este es el rango en el que yo estoy, yo estoy en la segunda estrella de esta perk y no dice nada de horquillas infinitas, así que tiene que ser lo que te digo, de que al tener más de 99 horquillas, por eso te sale más 99 y si se me rompe alguna, como todavía sigo teniendo más de 99, pues sigue diciendo eso, pero no es porque tenga yo una perk que evite que yo me quede alguna vez en horquillas ni nada de eso, no tengo horquillas infinitas, es lo que quiero decir a ver, voy bien, si voy bien a ver, voy a pasar a la siguiente pregunta que es de bueno, esta no es una pregunta, es un comentario de María Campos Fernández que dice super light por super youtuber thank you very much, guapetona beso for you no creo que yo sea un buen no sé si buen youtuber, pero super youtuber no lo creo, eh, tengo muchas carencias hay gente que dice que en unos vídeos me dicen que alce la voz porque porque no se me oye y les cuesta o que vocalice mejor, no y hay vídeos en los que yo hablo bastante más alto y me dicen que voy puesto de cocaína, no como en el de cual era, creo que fue en el que subí de de taxi de de taxi rewind que es un recopilatorio de de buenos momentos y y alguien me comentó eso que parecía que iba puesto de cocaína también en otros vídeos también me suena que me dijeran algo de eso y debe de ser que sí que estoy puesto de cocaína porque no sé vosotros pero yo estoy viendo un osito de peluche volar en el aire eh, debe ser verdad, no, que yo que sé, igual aquí hay otro sitio de peluche y y que más ya está, lo demás me sale ahí agua no sé yo hay hay fallos como ese en más de uno no sé si muchos o pocos pero hay más de uno en Fallout 4 hay algo más por aquí de chatarra que yo algo a lo que yo pueda echarle mano me parece a mí que no vamos a subir a ver, vamos a entrar en Ford Strong siguiente pregunta o comentario el crack 533 dice taxi que es lo que más te gusta del paisaje del Fallout 4 un momentín el crack 533 que no sé si hay alguien por aquí parece ser que no nada, yo te he dado a ti el Fat Man sí, espero que encuentre lo que busca sí, te he dado el Fat Man y te he dado el lanzamisiles para que no me pesase a mí el potorrillo vale, pues no sé si hay algún no, no te preocupes Aida no te voy a pedir que examines nada de esto lo que decía el crack 533 taxi que es lo que más te gusta del paisaje de Fallout 4 pues a ver, voy a organizarme vamos a empezar por la derecha pues lo que más me gusta del paisaje de Fallout 4 podría decirse que es cómo se ve el más resplandeciente a lo lejos que seguramente lo que resplandece o lo que se ve brillando en el horizonte es el asentamiento donde están todos los hijos del átomo seguramente pero también me gusta cómo se ve Boston en general hay una parte de Boston donde en uno de los edificios se ve una parte como un no sé si una planta o una ventana a lo lejos se ve el edificio que está completamente oscura pero hay una ventana que brilla o sea no sé supongo que que más de uno sabréis del edificio del que os hablo máscara de gas con gafas no thank you botella de cerveza no thank you esto está todo más registrado igual no ha sido buena idea venir a Forest Strong pero yo es que creo que no miré mucho por aquí abre esta puerta vale creo que por ahí podrás subir voy a mirar por aquí pero si bueno si tengo que decir un sitio me quedo con me quedo con cómo se ve el más resplandeciente en el horizonte pero vamos que Diamond City también brilla en el horizonte y queda muy guay y bueno la Commonwealth en general de noche cuando miras desde Sanctuary o el campamento este cómo se llamaba a ver en el mapa Sunshine Sunshine Tidings algo así Cooperativa Sunshine Tidings no toma nombre desde aquí tú miras para la Commonwealth en general o bueno la zona de Boston y se ve súper guay he registrado todo esto bolsa de sangre llévatela algo tendrá tengo que admitir que a mí se me da fatal ir hablando y haciendo alguna tarea mira aquí tenemos lo que os decía antes a alguien a lo que le respondía a alguien antes del tema de las horquillas cuando yo voy a desbloquear una cerradura y dice 99 plus horquillas restantes que significa eso que tengo más de 99 en mi caso tengo 120 y por eso pues sale eso ya está alguien por aquí mira había un loot que nos habíamos dejado pues que no quiero ventilador sí pero no decías Eida que no querías que te pusiese a hurgar en este sitio asqueroso ups mira para eso nos va a venir bien Eida que tiene ese módulo que le instalé de abrir cerraduras ¿podrás desbloquearlo? teléfono llave mira llave de Farestrong manual de operaciones encubiertas de Estados Unidos eres más difícil de detectar al moverte con sigilo guay terminal del general Brock hay aquí una minibomba atómica a ver ese loot cartuchos de escopeta cóctel molotov minas más munición ¡ah! ¿qué he hecho? le he dado a transferir todo ya no sé lo que he cogido joder a ver de armas una pistola semi-automática semi-automática digo yo pistola automática automática devuélvesela vale creo que no cogió nada así que me estorbe a ver vamos a seguir mirando esta zona había una parte en la que podía subir hacia arriba que es aquella de allí eso ya lo miramos ah no es esta vamos a subir vale ya estamos arriba a ver a ver hay varios maletines de estos pero están vacíos y nada en esa caja madre mía también estaba siesta vaya hombre a ver esta caja si tiene cositas munición cama wow atuendo de topógrafo me la voy a llevar a mi me gusta el atuendo de topógrafo no se había algo por arriba si se puede ir por algún sitio ahí arriba vamos a seguir por arriba y voy a seguir respondiendo preguntas porque si no este video no tiene mucho sentido voy a hacer un guardado rápido y voy a pasar a la siguiente pregunta que es de el rey gamer 06 un corazón para reponer el que ella me robó por fa pues no te voy a dar ningún corazón no vas a ir y a la chica que te robó el corazón le vas a decir oye devuélveme mi corazón tal y como yo te lo dejé y bueno si te manda para tu casa pues bueno me comentas en el siguiente video en este y me dices mira que no salió bien o sea y yo te doy corazón ¿vale? Hugo Alanis usa acrobático en ambas piernas no mueres por caídas como si usaras servo armadura este comentario es referente a ese objeto legendario balón de baloncesto me viene bien tiene la lupa que eso es porque lo he marcado yo en el tema ese cuando me decía los materiales que necesitaba vestido no se para que se lo daré a Curie se lo voy a dar todo a Curie macho pobre va a terminar harta de mi si como decía lo que dice Hugo Alanis es en referencia a ese objeto legendario era una protección para una pierna no se para cual que me permitía pues eso creo que lo que hacía era eliminar un 50% el daño que te producen las caídas y creo que como bien dice Hugo Alanis en el comentario si yo obtuviese otra protección igual con ese especial de acrobático me eliminaría también un 50% de daño al caer con lo cual al tener las dos eliminaría el 100% total de daño al caer por ahí como ocurre con las con las servo armaduras entonces ojalá Hugo Alanis te digo de verdad joder pero me dejé me dejé la protección allí me dejé la protección allí tío tendré bueno fuera de cámara volveré yo al metro ese y recogeré la pieza o yo que sé o a lo mejor lo dejo tío no sé no es algo a lo que yo le vaya a dar uso la verdad creo yo pero viene bien no os digo yo que no ojalá en Fallout 4 hubiese una no sé una perk de agilidad que al subirla muchísimo al subirla al límite a 10 que sería como es el límite que hay en este juego de rangos por perk yo diese un salto y saltase un montonazo de yo que sé de altura como ocurría en Morrowind en The Elder Scrolls 3 que eso tengo que grabar un vídeo tengo que grabar un vídeo dedicado a Todd Howard referente a Fallout 76 en el que le pida por favor que incluya esa posibilidad como en Morrowind como en The Elder Scrolls 3 poder dar un salto que te permita saltar medio mapeado sería un puntazo encontrarte jugadores online que eso sería algo raro porque alguien tendría que construir su build en torno a eso concretamente pero molaría mucho que de vez en cuando hubiese algún flipado que dedicase todas sus cartas de habilidades a conseguir esa capacidad de dar un salto y saltarte media West Virginia y dando saltos por los aires sería un puntazo y la gente intentando cazarlo en el aire a tiro en plan tiro al plato estaría guay puede abrir esta puerta no pero bueno vamos a mirar ahora aquella parte de allí y luego pues subir a hemos supongo la munición no había aquí arriba a ver no hemos encontrado ningún super mutante tampoco y yo no creo que me los haya cargado a todas lo dudo muchísimo pero bueno a ver vamos a ir cogiendo todo lo que haya por aquí gominolas que si paquetes de cigarrillos quizá debería ceñirme a todo aquello en lo que me aparezca una lupa pero bueno yo lo voy a coger todo y ya está no sé si tendré más comentarios por aquí sí sí que tengo por ahí otro ¿qué me dice aquí? sala de mes llévatela cámara pro snap vale me pensaba que eso eran gominolas lo que había ahí cenicero mira me aparece la lupa vaso de agua bolígrafo que va a ir es que los super mutantes estos son unos guarros no limpian una una verga y no no mira me voy a lo que os he dicho antes me voy a ceñir a todo aquello que tengo una lupa y ya está se supone que es lo que tengo marcado como necesario ¿qué hay por aquí? comida mohosa no quiero no veo nada más por aquí paquetes de cigarrillos que no los necesito supuestamente pero bueno por ahí por donde hemos venido creo que no ¿no? por aquí también parece que se pudiera subir no si hemos estado aquí hemos estado aquí hemos venido por aquí seguramente yes yes si por ahí se puede ir yes por aquí hemos dado el garbeo y luego hemos vuelto por aquí y yo creo que no hay mucho más entonces que mirar de aquí porque esto ya lo hemos mirado antes si pues ahora lo que vamos a hacer es subir por aquí a ver que hubiese munición gamma joder mira lata de aluminio me hacía falta a ver si me fijo más en en latas que hubieran por ahí que siempre hay tiradas por todas partes voy a abrir este vale llave fija que no me hace falta vamos a ir a ver por allí hay que ir no por ahí no se podía ¿verdad? no por ahí no se podía vamos a subir o bajar por aquí y está todo hecho una mierda no se puede ir a ninguna parte materiales por aquí latas de aluminio que me hace mucha falta al parecer yo pues pues ya está esto mirado eh nos vamos a ir de aquí bombilla llévatela why not nos vamos de aquí no te preocupes seguida todo el mundo sabe ya todo el mundo en mi canal de youtube sabe ya que te tiras pedos todos lo hemos aceptado así que no te preocupes mister sandwich 23 7u7 que se supone que es un emoji o algo así oye taxi ¿cómo crees que sea el tema del tiempo en fallout 76? me queda claro que quedan excluidos los viajes rápidos pero al menos podremos dormir o sentarnos para avanzar el tiempo a ver lo primero los viajes rápidos no están excluidos vamos a usar el viaje rápido no voy a lo primero aclarar que los viajes rápidos no están excluidos o sea hay viajes rápidos en fallout 76 los utilizas en tiempo real simple y llanamente el resto de personas pues te verán desaparecer y aparecer en otro sitio y ya está y no sé lo de dormir no sé cómo irá o sea supongo que el tema del tiempo como dices será algo que transcurra de manera natural o sea no habrá será como en fallout 4 simple y llanamente el tiempo pasará a un ritmo parecido y me imagino y simple y llanamente no podrás adelantar el tiempo de ninguna manera no lo sé creo que no se ha hablado respecto a eso pero bueno supongo que será como te como te estoy contando bueno vamos a ver hora de la verdad voy a transferir la chatarra lo primero y vamos a ver si ahora me deja construir un cuerpo un recipiente para nuestra amiga malumera nuestra amiga malhumorada ya se ve nuevo automátor fuck no lo sé Gracias por ver el video.